Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de la actualidad de Black Clover Mobile y es que hoy estamos de enhorabuena, bueno realmente llevamos de enhorabuena desde ayer porque por si no lo sabíais subí un videito en el cual os comentaba como acceder a la beta de Black Clover Mobile así como información de que a priori el juego estará en castellano, estará en español esto es algo que obviamente nos gusta muchísimo a los hispanohablantes porque si, la mayoría de nosotros podemos entender o sabemos inglés pero en general es mucho más cómodo jugar en castellano siempre y cuando la traducción no sea una completa chorrada de Google Translate yo creo que lo harán bastante bien, recordad esta gente estuvo en Grand Cross Grand Cross tiene una muy buena traducción al castellano así que confiemos en que este juego también va a estar traducido al español y de una muy buena manera pero hoy os traigo información sobre el tema de la beta ayer os traje un vídeo en el cual os comentaba que gracias a una bueno, pues sí, básicamente gracias a la publicidad de Facebook que esto es algo que sinceramente yo creo que se les escapó tuvimos acceso a ese formulario en el cual podíamos apuntarnos a la beta de Black Clover Mobile pues bueno, hoy ya es oficial como tal y es que a pesar de que yo hasta el momento ni siquiera sabía de que tenían un Facebook en el cual posteaban también información en español pues ahora la cuenta oficial de Black Clover Mobile europea por así decir, bueno, europea sí, angloparlante, vamos a dejarlo ahí porque al final dentro de ese grupo englobaríamos tanto a los jugadores de Norteamérica, de Europa y también realmente a la gente de Latinoamérica porque menos japonés yo creo que somos capaces de entender cualquier cosa así que ya está oficial, ya lo han publicado en su cuenta oficial y vengo a comentaros cómo podéis acceder a ese formulario que yo sé que hay mucha gente que ayer lo de Facebook no le llamaba muchísimo la atención de hecho había gente que no se terminaba de fiar pero bueno, es totalmente oficial así que yo vengo a traeroslo lo primero que quería comentaros es que os dejaré en la descripción aparte del formulario para acceder básicamente a la beta os dejaré este Twitter Twitter el cual a partir de ahora y sobre todo cuando salga el juego tendrá bastante información y le daremos bastante caña sobre Black Clover Mobile en español porque sí, como mencionaba, a priori el juego estará en español pero las webs y lo que sería el contenido de las redes sociales y tal suele estar en inglés y en japonés a pesar de que en español es probable que acabe en Facebook yo creo que tener una cuenta de Twitter dedicada, única e exclusivamente para postear información en español es bastante útil así que yo junto con posiblemente otras personas otras personas y yo estaremos manteniendo esta cuenta de Twitter e insisto, sobre todo cuando salga el jueguito estaremos mucho, mucho más activos de momento tenemos únicamente dos publicaciones pero lo importante es esta última que ha sido publicada hace 25 minutos y es que la cuenta oficial, que es esta que estáis viendo por aquí hace aproximadamente 50 minutos nos ha posteado esto apúntate a la beta de Black Clover Mobile o Black Clover M Rise of the Wizard King ya sabéis, el nombrecito este que personalmente yo no termino de acostumbrarme aún están reclutando muchos aventureros para básicamente probar el jueguito de la desarrolladora de Big Games y también que está siendo publicado por Garena he estado investigando un poquito a Garena no mucho, me he metido en Wikipedia y poquito más de hecho estaríais viendo por ahí lo que sería el marcador pero bueno, esto yo creo que me lo dejaré para otro vídeo para comentarlo como curiosidad simplemente pues bueno, que sepáis que va a estar distribuido por Garena gente que tiene su nombre puesto en títulos tan interesantes como League of Legends y otros que a la par que interesantes como que tienen mucho hate por la comunidad o como que son un meme no que tengan hate, sino que son un meme por la comunidad títulos como Free Fire pero bueno, esto es más como curiosidad no quiero centrarme ahora en esto simplemente en el tema de que podemos apuntarnos a la beta como estáis viendo por aquí esta sería la publicación de la página española que es la que llevamos nosotros es una cuenta fanmade, no es oficial sin más, por si queréis tener información en español lo tendréis todo por ahí y lo único que tenéis que hacer es clicar en este enlace este enlace nos llevará directamente a la página web página web que si me muevo yo hacia un ladito vais a poder ver ahí arriba a la izquierda que como os estaba comentando la distribuidora tiene ahí el sello de Garena pero bueno, esta fue la página web la principal que comentamos en un primer momento en este caso los idiomas están en español y en inglés como os mencionaba obviamente esto es una muy muy buena noticia y desde aquí podemos acceder al formulario como os estaba comentando se aceptan solicitudes hasta el día 24 de diciembre de noviembre, perdón y el inicio de la prueba sería también pues eso, a finales de noviembre de hecho, un poquito más abajo podremos ver que nos llegará al correo el día 24 de noviembre si hemos sido seleccionados o seleccionados para la beta o no así que simplemente una vez rellenado lo que os voy a enseñar ahora mismo lo único que tenemos que estar atentos es el día 24 de noviembre si seremos seleccionados o no para la beta mi recomendación poneos con los máximos correos posibles oye, yo tengo tres correos tengo el de trabajo, el de la universidad del tal y todo apúntate con todos oye, no pierdes absolutamente nada y en cada uno por una cosa distinta a ver si por lo que sea pues les interesa que tengan X cantidad de público femenino X cantidad de público que no sepa nada de la serie X cantidad del público que sí que tenga muchas ganas de que salga el juego porque le encanta la serie X público masculino que sí haya visto la serie o que no etcétera, etcétera ya os digo os recomiendo que rellenéis distintos formularios y que en cada uno de ellos pongáis una cosa distinta pero bueno veis por aquí llena tu felicitud un poquito más abajo y lo único que tenéis que poner es vuestra vuestra tienda de aplicaciones si sois de Android o de iOS ponéis aquí vuestro correo y justo abajo lo volvéis a colocar de hecho esto es un maravilloso detalle porque aquí le dais al igual que el anterior y directamente te pone el de arriba es un vamos, un detallazo lees aquí he leído y recibido he leído y aceptado las estas lo de siempre y le dais a aplicar ahora muy pero que muy sencillo que es lo que pasará cuando completéis este paso nada o sea simplemente os llevará al formulario que es lo que os estaba mencionando que deberíais rellenar de formas distintas que esto ya os lo que os enseñé el otro día de hecho voy a poner un correo lo voy a tapar para que no me enviéis nada y me mandéis yo que sé me suscribáis a páginas porno así que voy a ponerlo y vengo enseguida vale lo estaré censurando porque obviamente quiero que veáis que le doy aquí a aplicar ahora ah porque no había puesto esto ahora le dais a aplicar ahora muy pero que muy sencillo y os saldrá un pop up en el cual os dice oye pues te hemos enviado te enviaremos detalles de como va el tema de la beta a este correo asegúrate de chequear tu bandeja de spam y ya está muy pero que muy sencillo no olvides rellenar este cuestionario esto es lo que ya os había comentado anteriormente lo único que tenemos que hacer es entrar y rellenarlo aquí nos comentan un poquito de oye que cuáles son los juegos que has jugado los últimos 6 meses pues bueno aquí ponéis un poquito de cosas yo he jugado por ejemplo MOBAs he jugado juegos de RPG y he jugado MMOs estos son los 3 tipos de juego que yo he jugado te dice que selecciones un total de 3 ¿cuál de estos juegos has jugado durante más de un mes? pues bueno he jugado 7th and the City Land Cross Bounty Rush no el Slimey se que hay memory sí que le di bastante caña luego tendríamos por aquí Dragon Ball Legends que sí Epic 7 luego ¿qué más tenemos por aquí? el Princess Connect también le di algo de caña el Raid también lo he probado porque para qué negarlo si es que ya os lo dije también me parece un muy buen juego a pesar de los memes que si Tower of Fantasy que si Genshin Impact y también otro a especificar que vamos a poner por aquí por ejemplo My Hero no, no, no Naruto Ultimate Ninja Glace efectivamente gente así que continuaríamos que más tenemos por aquí ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor tu percepción de Black Clover? aquí es lo que os mencionaba oye si tenéis 3 correos poned en cada correo una cosa distinta yo en el primer correo que ya seleccioné o que ya básicamente rellené para tener opción entrar a la beta puse que soy fan y que me gusta mucho el contenido relacionado de hecho ya os lo digo me encanta estoy muy 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 hypeado con Black Clover pero bueno lo que podríamos poner por aquí es una cosa distinta sé lo que es y he experimentado contenido relacionado sinceramente no sé si poner como no sé qué es quizás sea interesante porque al final este tipo de empresas quieren saber de si te puede llegar a interesar un juego del que no sabes absolutamente nada de su historia así que oye el hecho de ponerlo de no sé qué es puede ser bastante interesante aquí como mencionaba masculino o femenino yo voy a poner en una masculino en otra femenino y en otra prefiero no decirlo así que insisto yo os recomiendo que hagáis lo mismo no sé si sería lo más adecuado pero yo os recomiendo que hagáis lo mismo aquí voy a poner mi rango de edad aquí sí que os recomiendo que pongáis mayor de 18 porque normalmente la gente que tiene más de 18 es la más la más pudiente esto también es mi percepción no tiene por qué ser así yo intento analizar qué es lo que una empresa querría y yo creo que querría gente que tuviese billetes que oye yo estoy en esta franja de edad y no tengo un duro así que oye pues bueno simplemente como curiosidad mi región de residencia es Europa así que sin más Europa, Reino Unido Francia, Alemania no pone aquí España teniendo en cuenta que sí que tienen todo en español me llama bastante la atención sistema operativo de tu teléfono y aquí te dice que pongas la versión de tu sistema operativo voy a compartiros un segundo la pantalla para que sepáis encontrar dónde está vuestra versión de sistema operativo por lo menos en mi teléfono pero es muy sencillo vais a ajustes información del dispositivo y ahí lo encontráis pero os voy a compartir vale ya estaríamos por aquí aquí tenéis la pantalla de mi teléfono móvil es muy sencillo nos vamos a ajustes y nos vamos a sobre el teléfono esto sin mi teléfono en algún otro teléfono a lo mejor es distinto pero lo único que tenéis que colocar por aquí y esto sí que es cierto que a lo mejor da un poco de confusión o algo por el estilo nos preguntan la versión del sistema operativo de tu teléfono yo lo que entiendo que tenemos que poner es nuestra versión de Android pero oye no cuesta nada no cuesta absolutamente nada poner versión Miui por ejemplo en este caso y poner la versión que es y poner también versión de Android y lo que nos pide no sé sinceramente yo pondría las dos y ya está pero en este caso la pregunta dice versión del sistema operativo pues oye versión de Android 10 QK tal tal lo que sea copiáis eso y lo pegáis ahí muy pero muy sencillo y finalmente si quieres participar en la beta por favor deja un correo que es el correo que habéis utilizado para pues bueno para poner vuestros datos para acceder a este cuestionario así que muy pero muy sencillo no hay mucho más que mencionar gente aquí tendríamos pues bueno la web como se estaba mencionando hay cositas bastante interesantes aquí nos dicen cómo van a proceder en la beta lo cual es bastante interesante la beta está pensada para empezar en noviembre como siempre esto puede tener algún tipo de cambio más adelante pero a priori como estáis viendo por ahí la beta está pensada para aparecer en noviembre y bueno más información te avisarán por el correo no sé qué el reclutamiento terminará el día 24 y el día 24 se avisará de bueno de si tienes si has entrado a la beta o no requisitos del sistema te dicen que bueno un mínimo tal reglas de participación etcétera etcétera todo esto le puedes echar un ojo sinceramente no creo que tenga mayor importancia y por aquí tendríamos un poquito más de detalles sobre sobre Black Clover RPG de aventura tal esto lo habíamos visto en más ocasiones aquí vemos algo que no habíamos visto nunca que es pues bueno la pastaña de selección de equipos o de team building tendríamos por aquí a Mars un personaje SSR que hemos visto de momento muy poquitos entre ellos Yami y entre ellos el Vergas todos los demás que hemos visto han sido SRs a excepción de estos que os mencionaba y también pues bueno este Mars que estamos viendo por aquí eso estáis viendo combate por turnos y centrado en la estrategia utiliza obviamente estrategias para el marto escadrón mágico definitivo y experimenta emocionantes batallas de aventura de batalla perdón con magníficas animaciones de las habilidades en este caso pues bueno podríamos analizar bastante más esta imagen pero lo vamos a dejar por aquí esta es la imagen que hemos visto hasta la saciedad la verdad no hay mucho más que mencionar por aquí nos hablan de la historia y poquito más tengo muchas ganas de que esto ocurra gente no está tan lejos sé que tenemos que esperar más tiempo pero bueno estamos cerquita ya de que Black Clover Mobile empiece a rodar ojalá toque la beta de verdad si os toca la beta por favor avisadme me haríais un gran favor por lo menos comentadme que os ha gustado más que os ha gustado menos si veis interesante cierta cosa o veis que gustaría que cambiase otra comentádmelo todo por favor nada más espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo hasta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!